...la delantera, en el segundo, Ilegal Dancer, en el tercero, Norsi, en el cuarto de First Lady. Enseguida corre Lady Stephanie con Bermena, después Pérgola, luego corre la Jaime con Rich Front Time. La llego a Betty Linda, quedando en los últimos lugares, Blade con Frosty, Efer, y se queda en el último lugar, Linda Silvana. 24-1, en los primeros 400 metros se viene Ilegal Dancer a la delantera, la número 5. En el segundo paso de First Lady con Norsi, en el cuarto de Pérgola, a la expectativa, luego Lady Stephanie, Bermena, Esclavina, la Jaime, Rich, Betty Linda, Blade, Frosty, Efer, y Linda Silvana en el último lugar. 48-4 para 800 metros, Ilegal Dancer domina a Norsi, la de Rafa Rico, no viene bien por fuera, y Norsi está emparejando y pasando Norsi a la delantera. En el segundo, Ilegal Dancer, en el tercero de First Lady, en el cuarto Pérgola, luego Lady Stephanie con Bermena, cuando se aproximan a la última curva. El tractor se trancó, señores, y aquí el desastre, vienen los caballos, hay que parar la carrera. El desastre, el tractor lo están sacando ahora, y los caballos en la última curva. Esto nunca había ocurrido, vamos a ver, faltan 300 metros para el final. Una barbaridad, dominando Norsi la carrera, el tractor ha aparecido todavía. Norsi adelante, Efer Lady en el segundo, movieron el tractor, por fin, allá viene dominando Norsi, Efer Lady adelante. Los caballos que bajan el galote, le están pidiendo, domina Norsi, Efer Lady para el segundo. Le va a venir Norsi en carrera, que ha podido resultar trágica, ya no Norsi. En el segundo, Efer Lady, luego Procefer con la Rame y Blade. Enseguida está llegando Linda Silvana con Pérgola, Ruch. La lleva de Cilindra con Brandtine y de Gandance. En los últimos lugares, Verbena, Esclavina. Bueno, señores, la verdad que aquí se me pusieron los pelos de punta. Juraba que la tragedia era inevitable. Inevitable. Primera vez en la historia que tengo casi 30 años narrando carreras de caballo, que pasa una cosa de estas. El tractor no arrancó. Y el camión se quedó atravesado en la pista mientras giraban la última curva los ejemplares. Y esto ha podido finalizar en una tragedia de proporciones gigantescas. Gracias al todo poderoso, no sucedió. Gana el ocho, la pista llena de público. Que desesperados trazaban de mover el tractor. Corría a los 300 metros. Y le pedía a ellos que se recortaran todo de la baranda. Que el aparato estaba atravesado en el medio de la pista. Efectivamente, ustedes pueden ver en el video de la carrera, en la recta final, si es posible. Gracias. 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 Gracias.